Este año nuevamente hemos pensado de volver a lanzar la campaña navideña a beneficio de nuestros niños, de nuestra ciudad, de nuestras parroquias y nuevamente lo haremos en alianza con ustedes. La idea este año es, sí, como el año pasado, direccionar las donaciones de los cuencanos a los barrios rurales, pero este año incluir también el sector urbano, incluir también los niños extranjeros, muchos niños venezolanos que ya hemos una buena parte identificados porque se benefician en alguna forma en otros proyectos de nuestra ayuda. Entonces también por la Navidad claramente serán incluidos. Los puntos de recolección, el punto principal será como siempre en el Centro Histórico, en la Presidente Córdoba y Borrero, donde tenemos nuestra sede, donde está la pizzería Esquinera, ahí retiraremos juguete por todo el día. Visto como fue el año pasado, hemos pensado de ampliar los puntos de recolección y los juguetes serán retirados también en todos los supermercados de la mega tienda del sur para hacer una situación más sencilla también para los ciudadanos que como siempre quererán ponerse a nuestro lado a beneficio de los niños. Y cabe recalcar que por este proyecto es un proyecto particular, entonces participarán, serán incluidos todos los voluntarios, no solo los voluntarios que se ocupan de los kits. Estarán ampliados también a nuestros docentes que apoyan los estudiantes en este momento, a nuestros médicos que normalmente tienen una actividad limitada a brindar atención médica gratuita y en brigada médica. Esta vez, doctor Piedra, como se dice, vamos con todos para nuestros niños. Gracias por ver el video.